Si, si, bueno, si Oh, santo dios Bueno, esto Esto no es un video No es un video tutorial No es un video para los músicos No es un video divertido Que creo que les pudiera ayudar No, no esta vez El día de hoy Recordé que tenía algunos juegos Algunos videojuegos En un CD Puros emuladores de Super Nintendo Y Nintendo Y de MAME MAME es de maquinitas Y me dispongo a jugar Todos 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 En especial hay uno El de G.I. Joe de MAME PUT Está rompe Rompe No hay que enfocar acá atrás Porque hay Hay aquí un brasier Que de hecho tienen que pasar por él mañana Si yo les contara Pero Ese no es el tema El tema es Los juegos Y vamos ahorita a ver Si los podemos arrancar Porque ya hace como Cinco años que no los juego Entonces va a ser muy entretenido Me hablan en el Facebook Pero vamos allá Pongámoslo aquí Porque hace rato estaba haciendo algunas grabaciones Pero Me aburrí Me aburrí Me aburrí horrible Hoy no fue día para hacer grabaciones De nada Ahí está Perfectamente Entonces Foquemos Oh Dios Eso no lo pueden ver Vamos a cancelarlo Ya Total Si estaba videoprografía Y qué Este Pintaré Pintaré mi lira De negro mate Igual Como está Se con rojo Muy bien Te ayudo Es que Estoy hablando con mi amigo Iván Estamos viendo Pues entre guitarristas ¿No? Así nos Pasamos tips Y nos ayudamos Y bla 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 Vamos a ver eso Oh qué pena Y qué oso con eso De la pornografía Luego pienso Repetir el video Esto es muy obvio ¿Dónde están los juegos? Aquí están Veamos Rambo Mame Mame Emulator ¿Será ese? No Era el de una consolita Instalador Tampoco Oh Dios ¿Dónde estará? Genesis Emulator Ah Este es el descomprimidor Ahí está ¿Será este? Ok A ver Los Simpsons Pro Soccer Premier Soccer Playgirls ¿A ver este De qué será? Seguramente es porno Presente aquí Dale Intercoin A huevo ¿Cómo era el SirCoin? ¿Cómo era el SirCoin? Ah con 9 Ok a ver De 1 Me gusta Janie o Anita No pues Anita Anita está mejor Bueno Le doy Start Ahí está Round 1 Start ¿Qué es esto? Ah Es pinball Ah Qué Está bien pinche difícil Ah No mames ¿Qué? Ya Valió Continúa Ahí está No mames Pinche bolita Hija de puta No recuerdo que tuviera este Es que Cuando baja uno el emulador de Mane Hay como Oh Taba Hay como Como 8 mil millones de videojuegos A huevo Ya se quedó arriba Ah No Se bajó ¿Qué es eso? Lo voy a agarrar A huevo Sigo Grandota No Pues así está mi abuelita Venga Venga ¿Y que hay que desvestirla? ¿O cómo? Ahí viene la cosa ¿Y qué? ¿Qué me dio eso? A ver Ah Mira si Eso más grande La bola Ay Nada más déjenme Juego esta cochinada A ver qué onda Porque está Yo no sabía que tenía este Uy Casi muerde Lo difícil Lo difícil Lo voy a bajar un poquito No porque esa Lo difícil fue el comienzo ¡Ah! Esa chiquita esa chingadera No Se tiene que encuerar Se tiene que encuerar Esa vieja Uy mamá Agarra esa cosa Venga Venga Rápido Me faltan poquitos ¡Ah! Es su chica Ok Está mejor ¡Ah! Ya Venga Agárrale eso Agárrale eso ¡No! ¡Ya! ¡Cabrón! ¿Qué? ¡Ah! ¡Miren! ¡Ok! El pájaro ese Le echó algo ¿Qué? ¿Luego? Sí, 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 ya ¡No se quitó la ropa! ¡Ay no! ¡Chole! ¡Vámonos! No ¡Guácala! La pintura En medio Cada uno Te iba a preguntar Las cosas Ah, bueno Ok Eso Aguanten Prohistoric Island No Nostradam Yeah Yo sé que estoy buscando El The U's Puta Por favor Por favor NG Hace 5 años que no juego esto ¡Ohhh! ¡Fuck you bitch! ¡Fuck you bitch! ¡A huevo! ¿Cómo voy a...? ¿A cero otra vez? ¡A huevo! ¡Con cero son los créditos! ¡Ya con eso! ¡No sea huevo! ¡Puta que comiesen los chingadasos! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo, yo! ¡Ah, la meta ya la había olvidado! ¡Racken Launchers! ¡Ah, tomar por culo! ¡Encuentra una instalación! ¡Ah, qué pendejo! ¡A las misiones! ¡Ah, qué estúpido! ¡No madre! ¡Estoy en Oxidator! Es que hay tanto pinche movimiento aquí en la pantalla que no... Y como no tengo la metra... ¡Oh, Dios! ¿Qué hice? ¡Ahí está! ¡Ahí está la metra! Tienes que estar apretando el botón y descansa... Tienes que estar apretando el botón y descansa... ¡Nos pinches aviones! ¡No! ¡No! ¡No, Tienes que estar apretando! ¡Qué pinche destrucción! ¡Contra el agarro! ¡Ay, madre! ¡Trégala! ¡Qué pinche mono, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ah, cuatro de esos! ¡Ah, ya me acordé! ¡Crimson Guard Commanders! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, la puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, me aplasta! ¡Frame Thrower! ¡Venga, ché! ¡Ugh! ¡Rocket Launch Arm! ¡Va a tomar por culo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Soy el mejor! ¡Earbase! ¡Oh, Dios! ¡No, ya me perdieron! No haré más videos que en la vida Me la pasaré enajenado en la computadora No tengo las torres Pobre diablo Soy un asesino Ya destruí medio avión Ahora le agarré vida Se apelmazan Tengo ocho raquets No es posible que pueda Los cyborgs Entra en la ganga No tomar por culo Toma esto Toma esto hermana Voy a ponerte loca en la fiesta Karaoke Toma esto profesor de literatura Toma esto doctora Godínez Toma esto hackeadora maldita Quiero mi metra Quiero mi metra Encontré la ganga Se me caen los misiles No mames No mames Qué estúpido Quiero mi metra Ahí está Ahí está Huevo puto No mames Cuánto pinche ESA Destrucción Másiva Sä un psicopata soy un psicopata venga venga anti-tank specialist don't get me mad i don't fucking care man come on motherfucker no hay puta madre toma ah que pendejo no mames ahora con la pinche madre así dándole que horror tomar por culo oh dios que dice nunca apreten ese botón toma por culo va a morir a la metra uno más uno más toma explotó ese hijo de puta yo yo venga siguiente nivel pero ya hasta aquí voy a parar no mames que pinche juegazo bueno gente de youtube Ay, si cargó el mame Ay, ahora sí Ahora sí, pequeño jugador de sabacar Vean mis ojos, están súper rojos Entre el cigarro, la desvelada y la computadora Me han perdido Me han perdido No jugaré, no haré más videos para ustedes No más música Cerraré mi cuenta Es más, le voy a decir a la hackeadora Le voy a dar mi cuenta de que me hackee todo Que me elimine todos los pinches videos Con este juego Tengo el poder No, ¿cómo creen? Pero sí me voy a ausentar un rato después de estar aquí Jugando Va a ser muy divertido Muy divertido No, voy a regresar, voy a regresar Pero fue una gran satisfacción Ver que este juego puede Bueno, corre y jala Y así hasta las 6 de la mañana Bueno, nada más quería compartirles un poco de lo que hago En cuanto a videojuegos Lástima que ya cerraron el servidor de Metal Gear Porque me retiré Me retiré con honores De 50.000 asesinatos Y 10.000 muertes Y 10.000 muertes Una, dos, tres personas En el Facebook Mi amigo Iván Y dos chicas Que una de ellas voy a ver mañana Para darle esto que les acabo de decir Y otra que quizás me ha pasado mañana Over and out Joe, Joe ¡Gracias!